O sea, miren, digan algo, ponele. Yo puedo decir, literalmente de todos, algo que admiro. Bueno, de Martina es tipo... Admiro muchísimas cosas, o sea, no puedo decir. Un montón. Pero obviamente, mi novia. Claro, dicen que como que la amistad y el amor, no sé... Como que tiene que haber conexión. Y para mí también, re. No podés forzar una amistad. Decime, hace re nota cuando forzás una amistad. Bueno, no sé, no les pasa a ustedes, ponele. A mí hay veces que me llegan mensajes de algunas personas. Que tipo hacen así contenido en internet. Ponele, pero yo no las conozco. Y tipo, che, colaboramos. Y tipo, no te conozco, entendés. No vamos a forzar algo que no es. Porque sería re incómodo. Si yo te conozco, nos caemos bien. Formamos un vínculo. Y, bueno, igual depende del contenido que hagas, obviamente. Pero yo qué hago, tipo, más contenido más así personal. En mi día a día, ¿entendés? Es como raro. Mirá si me tengo que compartir de repente un día con alguien que no conozco. O sea, no sé si me caes bien. O sea, real. No sé si me caes bien. Porque, ¿entendés? Y eso se re nota. Tipo, hay streams que hacen personas o stream, videos. Digo stream porque estoy streameando. Pero videos de YouTube, lo que sea. ¿Qué me decís? Amigo, qué incómodo lo que estoy viendo. Y se re nota. No sé por qué la gente lo hace. Bueno, y eso me sorprendió a mí cuando hicimos... Igual ya nos conocíamos con las chicas. Pero con Angie y Brie, cuando hicimos el video que Angie metí en el pelo a mí, no nos conocíamos tanto. Y ahí se re nota que hubo una conexión. Tipo, porque estuvo buenísimo el video. La pasamos genial. Y tampoco... Bueno, igual nos habíamos charrado antes. Pero hay gente que por primera vez se ve para, tipo, grabar un video. Y para mí tiene que haber como una conexión. Una buena onda. Pero te podés dar el chance. Obvio, las puedo conocer. Che, sí, juntémonos. Pero no a grabar. Juntémonos a, no sé, a previar. ¿Entendés? Tipo, previamos un día y ahí, tipo, ya... Tampoco me vas a juntar a... Una cita, de repente, de la nada. ¿Entendés? No quiero. Pero al menos, capaz yo no soy así. Pero sí, en una juntada de mucha gente. Tipo, no sé, si yo hago una juntada, le digo, che, veníte. Y ahí nos conocemos y después, bueno, hay buena onda. Que se yo, dale, pinta a hacer un video, pero... Ser incómodo. Ya había conexión. Nunca llegaba a la casa de la abuela. No, chicos, no saben el tráfico que hay. O sea, estoy quieta, más o menos. O sea, vas un poquito, freno. Por eso puedo leer el chat. Con ella cumplí como fue. No sé, te juro que no sé cómo fue. O sea, me acuerdo de haberlas conocido en persona. Y estar grabando ese video. No sé si hubo algo en el medio. Para mí sí, pero te juro que no sé. Y después, bueno, empezamos a compartir un montón de cosas con ella. Hubo una época que salíamos todos los fines de semana. Todos los fines de semana y nos quedamos a dormir. Esas eran las buenas épocas. No cuando las invito y me dicen que no. La última vez que fuimos a la breche, no sé si fue la última, pero les dije, bueno, vienen a dormir a casa, ¿no? Porque siempre que salimos a aislar, vienen a dormir a mi casa. O sea, es como... Es así. O sea, yo sé que voy a la breche con Angie Brisa y sé que vienen a dormir a mi casa. O sea, no tengo que ni preguntarlo. Y estamos tipo en la breche y digo, vienen hoy, ¿no? Me rompieron el corazón. Fue horrible. Fue horrible. Es una tradición. Literal, es una tradición. Fue horrible. Y se fueron encima, se fueron de la breche. Eso no se perdonan. Eso... No se perdonan. Eso no se perdonan. Eso no se perdonan.